Bienvenido una vez más a su canal Ronyline. En esta oportunidad vamos a utilizar integrales triples para calcular un volumen muy interesante que está atrapado entre dos esferas. Y dice así, encuentra el volumen que está dentro de la esfera X2 más Y2 y aquí, cuidado, Z menos 2 al cuadrado igual a 4 y exterior a la esfera X2 más Y2 más Z4 igual a 4. Tenemos que recordar que esta esfera, que dice exterior, esta esfera es la segunda, tiene su centro en 0, 0, 0, o sea, en el origen, pues. Y esta esfera, el centro no está en el origen, sino que está un poquito más arriba, 0, 0, y el número que acompaña a la Z, pero con el signo contrario. Y el radio de ambas es el mismo, porque acuérdense que el radio es la raíz de 4, y aquí la raíz de 4, que es 2, o sea, el radio es 2. O sea, son dos esferas que están muy cerca una de la otra, quiere decir que se cortan, o se intersecan en el espacio. Vamos a hacer esa intersección, obviamente típico de un problema integral triple, con dos superficies en el espacio, uno hace la intersección para ver qué pasa y dónde pasa. Y en GeoGebra les voy a modelar todo el sólido y les voy a dar las ecuaciones para que ustedes lo puedan hacer en casa. Entonces, antes de irnos a GeoGebra, para entender bien todo lo que está pasando, ya entiendo que tengo dos esferas cercanas, una un poco más arriba que la otra, vamos a tomar la que tiene el Z menos 2 al cuadrado, esta primero, y hacer la intersección sería reemplazar una ecuación de entrada de la otra, sería lo más idóneo, pero ya va. Primero vamos a desarrollar este producto notable, el primero al cuadrado menos el doble producto, el primero por segundo, más el segundo al cuadrado. El 4 cancela, obviamente, y ¿cómo puedo reemplazar? Bueno, de la segunda esfera, como es igual a 4, estos tres variables, estos tres yo puedo decir que es 4, ¿ok? O sea, yo reemplazar este valor acá, o sea, en la primera ya estoy haciendo el choque en el espacio, este 4Z negativo pasa positivo a la derecha y queda 4 igual a 4Z. Obviamente, despejar Z igual a 1. Esta es la altura donde se corta. Ahora, ¿qué figura o qué curva se genera al cortar? Bueno, reemplazas el 1 en cualquiera de las dos, por la intersección. Si el 1 lo regreso, vamos a agarrar esta, la del centro del origen, y este 1 lo puedo pasar a restar. Señores, me da una circunferencia de radio raíz de 3, o sea, que es cuadrado mayor cuadrado igual a 3, el radio raíz de 3. Pero esas circunferencias se dan en la altura de Z igual a 1. Ahora, si yo tomo una vista superior, ¿verdad? Va a pasar lo siguiente. Una vista superior, aquí está, ¿eh? Claro, ya yo tengo GeoGebra todo listo, me fui al futuro, tomé un capture y me vine. Esta es la vista superior, ¿ok? Vean que antes del 2, ¿ok? Raíz de 3 que es 1, 7, 3 más o menos. Aquí está el 1, mira. 1, 2. Está un poco más allá de 1,5. Es el radio de esta circunferencia. Pero si nos vamos a coronadas esféricas, ¿para qué hago esta vista superior? Oye, esta vista superior es súper importante porque no importa si es coronada esférica o cilíndrica. Lo que pasa es que si estamos trabajando con esferas, el cambio, obviamente, más conveniente es coronada esférica. Donde X es ro, seno de fi, coseno de tita o teta, como lo quieras llamar. Y o I, depende del país que me esté viendo, es ro, seno de fi, seno de tita. Z es ro, coseno de fi. El diferencial de volumen, acuérdense que vamos a calcular un volumen, es ro cuadrado, seno de fi, de ro, de fi, de tita. Y, muy importante, reemplazar estos tres cambios de variable. Acá, da ro cuadrado. Y este ro cuadrado, seno de fi, viene del jacobiano de estos tres. Lo que pasa es que aquí ya está todo listo, tanto el jacobiano como los cambios. O sea, es solamente un rompecabezas, solo de reemplazar. ¿Por qué me traje los cambios? Porque no vamos a hacer el ejercicio en coronadas rectangulares. Obviamente no. Para eso están los cambios de variable, en este caso esférica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una vista superior, debo recordar que el ángulo tito-teta, ¿verdad? Es el mismo de esférica que utilizas en cilíndrica o polares. Es un ángulo de barrido horizontal, si lo ves desde el punto de vista de Z, de la vista superior. ¿Ok? Y en este caso, yo no veo que diga primero optante, no veo ninguna limitante. Una esfera completa, con el centro del origen, da la vuelta completa. Entonces, es para que entiendas que el primer límite lo podemos saber en este momento sin necesidad del sólido en el espacio, con una vista superior. O sea, esta intersección que está acá, todavía no tienes claro cuál es el sólido. Pero quiero que veas que puedes adelantar hasta el momento de hacer el sólido. O sea, aquí tenemos cero dos pies la vuelta completa. ¿Ok? Si me dijera primero optante, sería de cero pi medio, por ejemplo. Pero esto no está en el plano XY. Esto está un poquito más arriba. O sea, que esto es una proyección o una vista superior. O sea, hasta aquí creo que ya es mucho lo que hemos hecho. Aunque no lo creas, tenemos que ir a GeoGebra, hacer el sólido, traernos el sólido y terminar de hacer el cambio esférica, que hay que buscar RO, que es ya un radio vector en el espacio, ya esta vista no me sirve. Y FI, menos que menos, porque FI es un ángulo también en el espacio que desciende desde el eje Z. O sea, ya aquí no puedo hacer más nada. Tengo que hacer proyecciones o vistas en el espacio, sí o sí. O sea, acompáñame a GeoGebra. ¿Ok? Gracias por su paciencia. Y ya regresamos para continuar con la integral. Muy bien, ya aquí estamos en GeoGebra. ¿Ok? Tengo todo listo. Al final les voy a mostrar las ecuaciones. Recuerden que tengo un video, paso a paso construcción con, o sea, usando los comandos desde cero. Se los dejo aquí en las tarjetas, también las recomendaciones de, al final del video. Por favor, vean ese video que es importante. También está en la sección de internas doble y triple. Porque muchas personas dicen, ¿cómo haces paso a paso? Bueno, aquí vas a tener las ecuaciones que lo puedes copiar tal cual. Pero el paso a paso lo verás en ese video. Voy a hacer toda la construcción y luego les muestro las ecuaciones. Aquí tenemos la esfera azul. Es la que tiene el centro del origen, ¿no? Radio 2, mira. Mira. La esfera azul. Y la roja, si la colocas tal cual ve la ecuación, vean que la roja está, por supuesto, más arriba. Si recordamos el enunciado, dice que es interior o dentro de la roja y exterior al azul. ¿Ok? O sea, que es la esfera superior, pero sin el pedazo que le quita, porque suponte que la esfera roja es toda sólida, ¿verdad? Toda volumétrica. Al yo retirarle el pedazo del azul, queda la parte de arriba nada más. O sea, ¿cómo podemos calcular ese abuelo? Se puede hacer con fórmulas geométricas. O sea, que hay fórmulas para eso. Casquete esférico. Tú lo puedes hacer geométricamente porque son esferas. Son figuras totalmente regulares. Lo puedes hacer sin problema con fórmulas geométricas, pero aquí lo piden con integral triple. Fíjate algo. Voy a colocar este azul que está acá. Este superficie azul que acabo de colocar es el techo azul. Esto rojo es la parte roja que va a quedar al quitar la parte azul. Y aquí tenemos una curva de intersección, ¿ves? Esto es sencillo, súper corto el sólido, mira. Esto que ves acá es la intersección que acabamos de hacer analíticamente. Esta curva que ves acá, mira. Ya la vas a ver. Y ya dejé de la esfera lo rojo hasta ese corte. Y del azul, porque el azul le va a dar el piso, por decirlo así. El piso del sólido lo va a dar azul y lo rojo el techo. Vamos a quitar la esfera roja completa. Y esto, señores. Claro, lo rojo lo dejo un poquito más claro para que puedas ver dentro de la figura, señores. Este es, y lo azul sí lo coloque un poco más, el color un poco más macizo, ¿no? Más oscuro. Para que se pueda ver el piso. Pero el volumen está dentro de la esfera roja. El volumen es este. Este domo que ves acá, ¿no? Y el piso es este casquete que ves acá. Pero el volumen está aquí adentro. Este es el volumen, tal cual, ¿no? Si a la esfera superior le quitas el pedazo de la esfera inferior. Tal cual, señores. Entonces, ahora, antes de mostrar las ecuaciones, explicar lo del ro es importante y lo de fi. Fíjate, yo coloqué un vector acá, ¿ok? Que me va a ayudar a explicar lo que es... Vamos a hablar primero de ro, que es el radio. Si hacemos una vista lateral, una vista YZ. Ro es un radio vector, el cual atraviesa toda la figura. Entonces, él tiene una entrada, que es el casquete este azul. Mira, él entra por el azul. Sería el radio interno, porque hay dos radios. O sea, aquí el ro no empieza en cero. Porque él va saliendo buscando el sólido. Choca con el sólido en la parte azul. O sea, que el radio menor es el azul. Y luego tiene salida en el radio rojo este. O sea, que el ro va desde la esfera interna a la esfera externa. Y otra cosa muy importante. No importa, ¿ok? El azul, ¿ok? No importa el azul, siempre va a tener el mismo ro. Porque el azul, el azul, la distancia radial del azul al centro es la misma. Porque el casquete azul, su centro está en el origen de coronada. Entonces, el azul tiene un radio, el azul, mira. Tiene un radio constante. No importa por dónde salga rojo. El azul es un radio constante. Porque hacia donde salga siempre es 2, 2, 2. La distancia radial al casquete azul siempre es 2. Es constante. ¿Ok? Para eso. Pero, si te fijas, el radio azul es constante. La distancia radial al casquete azul siempre es el mismo. Pero la roja no. Porque el radio de acá a acá, mira. A este momento, si yo después muevo el radio vector a cualquier parte, el radio disminuye. Y si el radio vector lo llevo más arriba, el radio aumenta. O sea, la distancia del origen hasta que sale de la zona roja es totalmente variable. O sea, no porque sea una esfera siempre es constante. Dependió de esta esfera. O sea, si la esfera es concéntrica, entonces el radio es constante. El radio. Pero la esfera, al salirse, ¿no? Pasa mucho también. Yo tengo videos acá con círculos. Cuando se hace el problema plano, que son áreas. Cuando el círculo se sale de origen, lo mismo. Este es su hermano mayor en tres dimensiones. Entonces, el radio de entrada azul es constante. Y el de salida es variable. Es muy importante que vean eso. Ahora, aquí está. Entrada azul, salida roja. Entrada azul, salida roja. El radio es variable. Ok, ahora vamos a hablar de phi. Phi es un ángulo, ¿verdad? Que si colocas el radio vector acá en Z, phi siempre inicia en Z acá. Siempre phi es cero. Y desciende hasta que se acabe el volumen. Ok, vamos a quitarle la esfera. O sea, que phi tiene que tener un viaje o una rotación. ¿Verdad? Él puede rotar hasta pi. O sea, phi puede ir de cero hasta pi completamente. Lo que pasa es que normalmente uno lo baja hasta pi medio, pi cuarto. Aquí no puede obviamente bajar hasta pi medio porque pi medio sería hasta Y completo. Se ve esto. Phi va descendiendo y tiene que llegar solamente hasta el momento en que termina la intención que es hasta aquí. O sea, que phi desciende de cero hasta que termina la esfera roja en el corte. O sea, phi va a ser de cero a un ángulo. Puede ser pi tercio, puede ser pi cuarto, puede ser pi sexto, no sé. Hay que calcularlo. Porque no sé, no conozco este ángulo de intersección. Pero phi va de arriba a abajo. Es importantísimo que conozcan cómo es el comportamiento de phi. Siempre empieza en cero, en zeta y luego desciende hasta que termina el sólido. No importa quién formó el sólido. Paraboloides, conos, siguiendo, no importa. Pero el barrido va de cero hasta aquí. Hasta esta intersección acá. Que ya lo van a ver en la lámina. Entonces, le voy a dejar aquí el sólido. ¿Ok? Y en la lámina termina. Volvemos a explicar rho, volvemos a explicar phi, no se preocupen. Pero le voy a dejar aquí las ecuaciones para que puedan hacerlo en casa. Importante que puedan hacer esto en casa. Son las profesores también que me están viendo que me piden. Rony, ¿cómo hiciste el sólido? ¿Cuáles son las ecuaciones? Por lo menos, bueno, aquí tienen las dos ecuaciones. La esfera está fácil. Este es el azul, que es la tapa interna. Mira, aquí está, lo hice en jornadas, obviamente, esféricas. Entonces, la roja, mira. Puedes seleccionar acá en configuración y el color lo puedes poner mucho más sólido. Mira, mira. Vamos a hacerle esta vista. Ah, aquí está. Ve cómo está ahora, ¿no? Ve el color ahora. Mira, ahora sí se ve. Ve. Sólido completamente. Entonces, tú le puedes cambiar los colores si tú quieres, la intensidad, como tú quieras. Entonces, vamos a dejarlo así. Este es el casquete superior. Esta es la curva intersección. Mira. Ok. Que, por supuesto, si yo retiro la parte roja, ¿ves? Y hago una vista superior. Ve, aquí está, ¿ves? Esta es la vista superior que te comentaba, mira. ¿Viste? Que es el casquete azul, que es la intersección, ¿ves? Esta es la parte, la vista superior en radio de raíz de 3. Esa es. Faltaba comentar eso. Y aquí está el sólido y lo de los vectores. Puse un punto en el origen, puse un punto cualquiera en el espacio y el vector. Ok. Esto es una belleza del sólido. Aquí se los dejo para que lo puedan hacer en casa. Muy importante que aprendan a trabajar con esta herramienta tan útil como es Gebra. Aquí les dejo la superficie para que lo puedan sacar. No es difícil, ¿ok? Bastante rápido. Las dos esferas y la superficie. Gracias por su paciencia. Ahora sí, regresamos a la lámina para terminar los límites de integración y, por supuesto, calcular el volumen. Muy bien, estamos de vuelta en la lámina. Ya tenemos uno de los límites de integración que es 0,2π, que es la vuelta completa. Como viste, está completo el sólido. Nos traemos una vista lateral, YZ. ¿Ok? Aquí está el ρ, que es el radiovector. Para explicar nuevamente lo que es el ρ, aquí está la esfera superior, que es la roja, la esfera inferior, que es la azul. Como lo vamos a hacer en esféricas, tenemos que cambiar estas ecuaciones de coordenadas cartesianas o rectangulares a esféricas cambiadoriales. Ya sé que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es ρ cuadrado. El ρ, acuérdate que va de lo azul a lo rojo. Esta línea punteada es ρ, que varía. No por lo azul, por lo rojo. Porque al levantar el radiovector por acá, el ρ ve que es mayor, pero la parte azul sigue siendo la misma. Este ρ, que es el azul, es constante. Fíjate que al cambiarlo analíticamente te lo verifica. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es ρ cuadrado. Y aquí, en vez de 4, puse 2 al cuadrado. Para ver que ρ es 2. O sea, siempre es 2 a una salida variable. O sea, la entrada siempre es 2. Ahora, para tomar la salida, vamos a tomar este que está acá, este fera, pero con el producto notable desarrollado, que ya lo hice. Al yo desarrollar el producto notable, te darás cuenta que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, o sea, estos 3, es ρ cuadrado. El 4 cancela, eso no hay problema. Y esta Z es ρ coseno de fí. No se me pierdan. Este X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es ρ cuadrado. Aquí está. Y este Z es ρ coseno de fí por los cambios. Y 4 y 4 cancela. O sea, lo que hice fue cambiar esta ecuación que está acá a coordenaje esférica. Sacamos factor común de ρ. ¿Ok? Sacar un ρ que da ρ menos 4 coseno de fí. Este ρ se iguala a 0. Y este se iguala a 0. Este ρ 0 no lo voy a utilizar porque este ρ 0 es como si la esfera fuese completa y toca en el origen. Este no me interesa porque este no es el ρ inicial. Es el ρ inicial de la esfera roja, pero tengo un azul. Entonces este ρ no me interesa. Me interesa el de salida, que es 4 coseno de fí. Este es igual a 0 y al despejar es 4 coseno de fí. ¿Qué significa? Que ρ varía según fí. O sea, que depende del valor del ángulo del momento. Al colocarlo, él dice la distancia exacta. Ya lo vamos a ver. Pero ya tengo ρ, que es de 2 azul a la salida roja. Esta salida es la que varía. ¿Cuál? Ajá, pero fí. ¿Quién es fí? Bueno, vamos a hablar de fí. Aquí, que la fuerza te acompañe. Tenemos un fí que parte en 0, que le estaba explicando acá. Y él desciende hasta que termina la intersección. O sea, el fí tiene que bajar. Aquí está. El ρ tiene que bajar o barrer hasta aquí. Porque ya aquí se acaba el sólido. Sé cuánto vale ese ángulo de barrido descendente. Pi cuarto, pi tercio, pi sexto. ¿Cuánto vale? Si hacemos un triángulo, acá, recordarás que z igual a 1 es la altura. Mira, z igual a 1 es la altura a donde cortan. Este z 1 lo teníamos. Que es la altura donde se van a encontrar. Y este corte es esta vista superior, donde 3, su raíz cuadrada es el radio. O sea, que aquí es el círculo que ya vimos. Puedes retrasar el video si quieres, o lo puedes hacer en casa. Señores, este es un círculo de radio raíz de 3 que se encuentra a la altura de 1. Por eso es que previamente hicimos este trabajo para saber lo que estaba pasando aquí. A la altura de 1, mira, es que el radio es raíz de 3. Entonces aquí hay un triángulo. Donde fi, el cateto opuesto, no voy a utilizar la hipotenusa, no me interesa. La hipotenusa sería ρ en todo caso. El cateto opuesto es raíz de 3 y el cateto yacente es 1. O sea, que tangente de fi es raíz de 3 sobre 1. O mejor dicho, fi es tangente inversa de raíz de 3 sobre 1. Para saber el ángulo exacto aquí en este momento. Y tangente inversa de raíz de 3, por supuesto en radianes, es, boom, es pi tercio, 60 grados. Si lo quieres hacer en degree, pero aquí se trabaja en radianes. Ese es el ángulo de barrido. Para este momento es pi tercio, o sea, de 0 a pi tercio. Quiere decir que si yo coloco, por ejemplo, 0 acá, coseno de 0 es 1, o sea, por 4 da 4. Quiere decir que ρ es 4 y efectivamente, mira, aquí es 4. O sea, que la distancia es 4, o sea, de 2 a 4. Ojo, de 2 a 4 es el radio aquí, ¿ves? Y si colocamos, por ejemplo, pi tercio acá, ¿no? Coseno de pi tercio sería un medio, que es coseno de zeta. Por 4 es 2, o sea, que aquí es 2 esta distancia que está acá. En este momento es 2. Entonces, si tú colocas ángulos de 0 hasta pi tercio, acá él te va dando las distancias. Ve que de 4 va disminuyendo hasta 2. Entonces, si vas colocando, qué sé yo, pi cuarto, por ejemplo. Acá coseno de pi cuarto, que es raíz de 2 sobre 2, te va a dar el valor exacto hasta aquí, hasta ese momento de 45. Entonces, espero que es importante que entiendan la intención del ρ, como él tiene entrada y salida en este caso, y cómo phi desciende y cómo se calculó por trigonometría. Phi, señores, 0 pi tercio, era el que faltaba. Era el que faltaba. Cuando te dan un problema, el problema más difícil es cuando no me dan nada. Que yo tengo solo 2 sólidos y tengo que ver cómo hago. Bueno, señor, aquí está la construcción. Esta es la lámina más importante. Está la intersección hasta vista superior. El sólido con vista lateral por trigonometría está todo perfecto. Entonces, súper importante que tomen nota de esto y podemos armar la integral triple. Recuerden que cuando me dicen volumen, el diferencial de volumen tiene el ρ cuadrado, seno de phi, de ρ de phi de t. O sea, no hay nada para integrar. Si ya me diesen, porque muchas personas se confunden, cuando yo pongo videos que ya la integral triple está y hay algo para integrar, la gente pregunta qué es eso, por qué no dio volumétrico. Señores, no es lo mismo hacer una integral de cero para volumen que me den una integral ya lista. Si me dan una integral ya lista con una función para integrar, eso es otra cosa. Eso puede ser una masa, eso puede ser un centro de masa o un momento inercia. Pero si no me dan nada, señores, la integral usted la plantea completa. Cero dos pi, está cero pi tercio, porque estoy haciendo el mismo orden de los diferenciales. Dos a cuatro coseno de phi. Y como no me están dando nada para integrar, sino que quieren el volumen, se coloca tal cual el jacobiano. ρ cuadrado, seno de phi, de ρ de phi de t. Aquí está. Esto va a dar un volumen de esto. Pero si ya la integral estaba y me dan una función acá, eso no es un volumen, eso es otra cosa. Y si el problema no especifica, simplemente es un resultado numérico. No tiene un significado, a menos que el autor lo diga. Te digo porque me lo han preguntado mucho en otros videos. Entonces, cuando usted vaya a calcular un volumen con integral tripe en esférica, usted va a colocar ρ cuadrado, seno de phi. Esto siempre va aquí, que es el jacobiano. Y el orden de los diferenciales, normalmente de ρ de phi de tita. Los dos últimos los puedes intercambiar, porque es constante. Eso, tú eres profe, pero yo he visto de tita y luego de phi. Sí se puede, porque son constantes. Esta es la integral. Espero que tome nota, ponga el paso en el video. Vamos a resolver esa integral y, por supuesto, la verificación. Y eso nos va a dar el volumen contenido acá, en esta esfera, que es, date cuenta, dentro de la esfera roja, fuera de la esfera azul. ¿Ok? La esfera azul le quitó un pedazo. Ahora sí, acompáñenme a la siguiente lámina para hacer la integración y comprobación respectiva. Muy bien, y aquí está el sólido esperándonos. Esta integral, bueno, es rutinaria. Espero que no tenga mucho problema, porque aquí seno de phi no se integra, sino que empiezas con de ρ, que es ale hebraico. Y la integral de ρ cuadrado es ρ cubo sobre 3. Seno de phi se deja a un lado. Este 3 puede salir como un tercio. No hay ningún problema. Evaluamos el 4 coseno menos el 2. ¿Ok? 4 coseno aquí al cubo menos el 2 al cubo. Aquí está, por seno de phi. Y el 1 tercio fuera de la integral doble. No hay problema. Al elevar al cubo, aquí queda 64 coseno cubo menos 8. Podemos sacar factor común 8 si quieres, ya que la integración la haces a tu gusto. Al sacar factor común 8 queda 8 tercios y queda 8 coseno cubo menos 1. Ahora, esta integral, ¿cómo la podemos hacer? Yo la voy a hacer aparte, de manera indefinida, y luego regreso el resultado. ¿Ok? Esto es a gusto del consumidor. Si no tienen problema, voy a llamar u al coseno. ¿Ok? Para que su derivada sea menos seno, que es esta. Y el menos, puedo multiplicar por menos 1 y queda de u. Y queda seno de phi de phi. Entonces, al regresar acá, sale el menos de la integral. Queda 8u al cubo menos 1. Integramos. Aquí queda u a la 4 sobre 4. Y ahí queda u. Claro, este menos, acá queda menos 8. Y menos por menos queda más u. Voy a colocar más c porque, bueno, la rigurosidad del caso. Estoy pidiendo permiso a la audiencia, pero si es que coloca más c porque es indefinida. Luego lo vas a regresar, pero obviamente más c no lo pones. u es coseno. 8 entre 4 es 2. Queda menos 2 coseno a la 4 de phi más coseno más c. Ya esto lo podemos regresar. ¿Está bien? A la integral. Evalúa el 0 pi tercio. Ojo. Se quedará 8 tercios, 0 2 pi. Y este es el resultado. Menos 2 coseno a la 4 más coseno. Sin el más c, por supuesto. 0 pi tercio. Vamos a hablar el pi tercio y el 0. Entonces quedará menos 2 coseno pi tercio a la 4 más coseno de pi tercio menos paréntesis el 0. Ok, cuidado. Queda coseno a la 4 de 0 y coseno de 0. Recordamos que coseno de pi tercio es un medio. Lo dije en la lámina anterior. Y coseno de 0 es 1. Ok, cuidado con eso. Y todo sale constante. O sea que la última integral es una integral ya típica. Ya casi estamos listos. Queda un medio a la 4. Aquí queda un medio. Menos por menos queda más 2. Porque esto es 1. Y menos por más queda menos 1. Señores, todo esto en calculadora. Si lo puedes revisar, no hay ningún problema. Lo puedes hacer con calma. Es 11 octavos. Todo esto que está acá es 11 octavos. La integral de de tita, obviamente es tita. Ahora sí. Prende la cámara que ya lo tenemos. Simplificamos el 8. Evaluamos el 2 pi. Prende la cámara que la respuesta es 11 por 2. 22 tercios de pi o 22 pi tercios. Unidades cúbicas, señores. Es el volumen que ves acá, que nos estaba esperando dentro de esta esfera, quitándole la esfera interior o la esfera que está un poco más abajo. No es el volumen de eso que estamos calculando con integral triple. Una belleza de sólido, ya hecho con biogebra y por supuesto con su cálculo respectivo. No puede faltar la verificación con MAPLE. 0 2 pi, 0 pi tercio, de 2 a 4 coseno de fi. Ro 4 o no de fi, de ro de fi, de tita. Aquí está 21 tercio de pi. Una belleza sin duda. Este es un problema muy interesante. Me piden mucho integrar el triple cuadernaje esférica. Quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan en mi trabajo, con mi contenido. Que sé que es un contenido que le pongo mucho cariño y me alegra que ayuda a muchas personas, profesores y estudiantes. Que me saludan de Honduras, Salvador, de Chile, Argentina, España. Escríbeme de dónde me está saludando México. Gracias a todo. Un abrazo a mi país Venezuela. Por todo su cariño se lo devuelvo a todos. Y bueno, espero que mi trabajo siga ayudando a muchas personas en muchos países. Les quiero mandar un abrazo a todos. Les dejo entonces mi correo y mi red social en la descripción del video. Acá para que te suscribas, dale like, comparte. Acá mi sección de internet doble y triple. Por favor, revísala. Que seguramente vas a conseguir mucho contenido importante. Que la fuerza siempre me lo acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio.